Nació en la ciudad de Montegrande, en las afueras de Buenos Aires. A la edad de dos años, su madre falleció de cáncer. Con el resto de la familia, su hermano y su padre, se trasladaron a Yabayol, partido de Lomas de Zamora, donde pudo terminar la escuela primaria y secundaria. Desde pequeña, se despertó en ella una pasión por la confección de ropa, ya que recuerda que su madre era costurera. Y tiempo después comenzó a utilizar la máquina de coser para crear ropa para sus muñecas y para las de sus primas, así como también ropa para ella misma, descubriendo que tenía talento para el diseño de modas. Durante su adolescencia sentía el impulso de verse como una mujer, y comenzó a vestirse con ropas femeninas, usar maquillajes y tener el pelo largo. Por eso, a la edad de 17 años se vistió sorpresivamente como mujer por primera vez para el casamiento de una de sus primas. Entrando a la iglesia utilizando un vestido negro que ella misma confeccionó, con un corcet de color verde. A los 19 años de edad se puso el seudónimo Karen, en alusión a la modelo holandesa Karen Mulder. Pero un amigo suyo la rebautizó como Florencia de la Vega, ya que consideró que este nombre era mejor. Unos años después, una abogada bonaerense del mismo nombre le intimó a modificar el seudónimo, que quedó como actualmente se la conoce. Su primer trabajo fue como cadete en una tintorería a la edad de 14 años. Luego en un videoclub y posteriormente obtuvo un trabajo en la fábrica textil la marca Mistura Fina, para el diseño y promoción de ropa femenina. Más tarde, a los 17 años comenzó a trabajar como manicura en un centro de estética. Más tarde, a los 17 años comenzó a trabajar como manicura en un centro de estética.